Los gobiernos de Sudán e Israel han alcanzado un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas. Según ha anunciado este viernes la Casa Blanca, poco más de un mes después de que Emiratos Árabes Unidos y Bahrein hicieran lo propio y al hilo del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la próxima retirada de Hartrum de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Trump ha convocado a la prensa en el despacho Oval para anunciar que durante una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y el presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán han acordado la paz. Durante la conversación retransmitida en el despacho Oval, Netanyahu ha destacado que se está expandiendo el círculo de la paz muy rápido bajo su liderazgo, el de Trump, mientras que el presidente estadounidense ha adelantado que hay muchos, muchos más por llegar. Posteriormente, los tres gobiernos han publicado un comunicado conjunto en el que han destacado que los líderes han acordado la normalización de las relaciones entre Sudán e Israel y el fin del estado de beligerancia entre sus naciones.